Conozco un Dios Que cambia nombres Conozco un Dios Que cambia el corazón Mi escondedero Y mi refugio Antes rencor Y hoy soy amor Al siervo Abraham Le llamó Abraham Y con sus discípulos También lo hizo así Y al que llamaban Simón Le llamó Pedro Y al que llamaban Jacob Llamó Israel Y tú amigo Dime cómo te llamas Pues mi buen Jesús Está esperando hoy por ti Y si tu nombre Es la mentira Cambiar tu nombre El Dios que cambia nombres Hoy te quiere libertad Y muchos decían que mi nombre Era asesinato Y otros decían que mi nombre Era la cárcel federal Y muchos decían que mi nombre Iba a ser suicidio Pero el Dios que cambia nombres Él me pudo libertad Porque el Dios que cambia nombres Quiere cambiar tu nombre El Dios que cambia nombres Hoy te quiere libertad Porque el Dios que cambia nombres Quiere cambiar tu nombre El Dios que cambia nombres Hoy te quiere libertad El Dios que cambia nombres El Dios que cambia nombres Dios que cambia nombres Él me pudo Bell a ver писa El Dios que cambia nombres